Bioingeniería es el presente y es el futuro. Me encanta, siento que estoy trabajando y me siento totalmente una bioingeniera. Ahora sí que hacemos que el trabajo de los médicos luzca. Hola, soy Rosángel Martínez. Yo soy Alain Reynoso y somos de la primera generación de la licenciatura en bioingeniería en procesos de manufactura. Veamos Alain. ¿Cómo imaginas tu vida ya egresando de la licenciatura? Mira, voy a tener 20, 21 años. Creo que todavía tengo toda una vida, apenas voy a ser legal en Estados Unidos. Yo creo que siguiendo, estudiando maestrías, posgrados en sí. Y ahora sí que enfocándome en lo que a mí me gusta de bioingeniería, directo a la agronomía. Es que realmente la carrera está enfocada al futuro, o sea, la carrera va a aprender bastantes ramas. Sigo yo con las preguntas. Sí, sí, ahí va otra. Resume tu licenciatura en tres palabras. Ok, mi carrera la puedo definir como actual, innovadora y futurista, sin duda. Sí, es. Ok, Alain. ¿Qué es lo primero que te dicen cuando dices que estudias bioingeniería? Me preguntan por las prótesis. Me dicen que si no es biotecnología o que cuál es la diferencia con biomedicina. Ahí es donde les explico, ¿no? Realmente las diferencias que hay entre biotecnología, bioingeniería. Lo que es biomedicina y lo que es bioingeniería. Lo que sí es que hay mucho por detrás que te hace como, ahora sí que entender las diferencias entre esas tres. Biotecnología, bioingeniería y biomedicina. Me convencí por bioingeniería porque es lo que yo quiero, porque es lo que a mí me gusta. Y ahora sí que es la que más ramas le encuentro y existen y se pueden todavía abrir con esas áreas de oportunidad que hay en todo el mercado. Bioingeniería es el presente y es el futuro. Pues ahora sí que todo lo médico, todo lo de innovación, todo lo de asistencia tecnológica, es en bioingeniería. Bueno, me toca a mí. ¿Por qué decidiste estudiar bioingeniería? Porque realmente me interesa bastante lo que es la innovación en la industria y sobre todo en el área médica. O sea, es como, quiero mi enfoque ahí. O sea, saber que puedo yo crear algo o perfeccionar algo para poder ayudar a salvarme una vida. Última pregunta, Rosángel. ¿Cuál ha sido la actividad que más te ha gustado dentro de la licenciatura? Creo que la que más me ha gustado es visitar empresas. Siento que viajar a una, bueno, no viajar, ir a una empresa, te da como esa motivación. O sea, que lo que estudias en el aula, en laboratorio, lo que te cuenta tu maestro de que, oh, yo cuando voy a tal empresa o trabajo ahí. Y ir y pararte ahí, abrir el proceso en la empresa, me encanta. O sea, siento que estoy trabajando ahí, me siento ya, me siento totalmente una bioingeniera. Ya no te quieres salir de ahí, ¿verdad? O sea, digo, quiero estar ahí, quiero estar ahí. O sea, es como que entre, no sé, entre el cuatri, entre el clase y clase. Sí, en momentos como que, no sé, me desanimaba porque decía, wow, está un poco complicado. Pero ir a la empresa y ver como que, o sea, yo puedo estar ahí, yo puedo ser esa persona que da la conferencia. O sea, me encanta, quiero seguir aquí. O sea, quiero acabarla y continuar, hacer posgrados, no sé, fundarse en mi propia empresa. Sí, pues que visitar empresas, luego, luego entrando, este, qué bonito, ¿no? De que la dirección de la escuela de bioingeniería haya hecho esa, pues ahora sí que, ese trabajo de tocar puertas y decir, mira, estos somos nosotros. El plan de estudios, ves el plan de estudios de bioingeniería y dices, wow, hasta, o sea, me dijo mi papá que, oye, hasta a mí me dieron ganas de estudiar esto, de que, oh manches, o sea, tiene todo. ¡Gracias!